El cuerpo dice todo lo que la voz calla, entra a un cuarto y no digas una palabra, pero el tono de tu voz, la sonrisa en tu rostro, el movimiento de tus articulaciones va a decir mucho más que cualquier palabra, que cualquier prenda. Hola, yo soy Jero Croningworth y si te interesa como aprender a desarrollar un lenguaje no verbal de alto estatus, que tenga una gran apertura, que controle desde tu parte física, fortalezca tu parte mental, porque si, déjame decirte algo, tu cuerpo tiene tanto poder sobre tu mente como tu mente sobre tu cuerpo. Si tu cuerpo se relaja, tu mente se relaja. Y si tu mente se relaja, no hay límites. Finalmente vamos a hablar del poder que se expresa en la inmutabilidad de tu lenguaje no verbal para cerrar con la teatralidad o todo el poder que tiene la expresión. Si realmente te interesa aprender cómo usar tu lenguaje no verbal para expresar que eres una persona de alto valor, quédate conmigo. Nos vemos del otro lado. ¿Y qué tal? Bienvenidos, futuros seamos de la realidad, a otra emisión de Juego Interno de Alto Estatus. Esta miniserie donde estamos abordando fundamentos clave que van a dotar de mayor valor en esta miniserie en la cual estamos enfocándonos en fundamentos clave que dotan tu carácter, tu comportamiento y tu expresión de alto valor y alto estatus. El día de hoy vamos a meternos en este espacio que está diseñado para acelerar tu evolución en el tema del lenguaje no verbal. Y cómo podemos usar este para realmente detonar que somos personas potentes. Así que vamos a pasar directamente al primer fundamento. Y el primer fundamento es directamente cómo tu mente es afectada por tu cuerpo. Date cuenta de esto. Tu cuerpo normalmente está expresando lo que está pasando dentro de tu mente. Mientras tú piensas algo, tu lenguaje no verbal expresa lo que estás pensando. Si bien no le dice a una persona con verte a los ojos, Estoy pensando que hoy en la mañana desayuné algo que me dio un poco de asco porque creo que estaba demasiado frío pasado. No, básicamente lo que pasa es que quizás tú no estás diciendo el contenido narrativo, las palabras. Pero, ojo, porque tu mirada hacia donde están tus ojos viendo, cada parte a la que tus ojos ven, denota que estás pensando en algo distinto. Si ves para un lado, estás pensando en imágenes visuales. Si ves para otro lado, estás pensando en algo que escuchaste. Si ves para otro, estás visualizando toda una escena. Si ves para otro, es algo mucho más sensorial. Inclusive en los ojos se puede ver muchas veces si estás diciendo la verdad o una mentira. Si estás viendo para el lado en el cual piensas cuando estás recordando algo. O para el lado al cual ves cuando estás inventando algo. Tu lenguaje no verbal también se ve involucrado en tu movimiento, en cómo tus poses son cerradas o abiertas. Date cuenta de esto. Una persona con un alto estatus, con un alto valor social, es percibida de esta forma, no por lo que dice, no por lo que hace, sino por lo que su cuerpo te dice. Muchas veces tu cuerpo está diciendo que no eres una persona de alto estatus. No importa que seas la persona más rica, que tengas las mejores habilidades, que seas lo que sea. Si todo el tiempo estás así hecho bolita y cuando alguien te habla, hablas bajito porque escucha esto. Tu tono de voz entra dentro de tu lenguaje no verbal. No estamos hablando de el verbo, de la narrativa. Estás hablando de la tonalidad. Si yo te hablo así como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy una persona muy valiente. Pues aunque yo te estoy diciendo que soy una persona muy valiente, mi voz te está diciendo que soy un completo cobarde, básicamente. Si por otro lado yo te digo, hola, ¿qué tal? Jero, mucho gusto. Te doy un fuerte apretón de manos, que es otra parte de tu lenguaje no verbal, tu musculatura, toda tu fisiología. Y ahorita vamos a profundizar en esto, básicamente, sin decirte que soy una persona valiente, te estoy diciendo, hola, soy Jero. La verdad, soy increíblemente tímido, pero hago mi mejor esfuerzo. Aunque mi lenguaje verbal, mi narrativa te está diciendo que soy una persona muy tímida, mi lenguaje no verbal, mi tono de voz, mi postura, que es otra parte hiper importante, te están diciendo lo contrario. Ahora, hay una parte y es la influencia bioquímica, que es una parte increíblemente importante. Escucha esto. Normalmente tu lenguaje no verbal se define en cerrado, o sea, todo aquel que denota miedo, este, que estás en un estado más de protección. Puede ser estar hablando y abrazar una almohada, como estar cruzado de brazos, ¿sabes? Entonces, como puede ser, este, estar encorvado, como puede ser, todo eso es un lenguaje no verbal cerrado. Por otro lado, hay otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje abierto. Básicamente es el pecho en alto, la barbilla hacia arriba, el mentón más bien, bien firme. La mirada más hacia arriba y hacia el frente que hacia abajo en el piso. Y sobre todo, cara a cara al otro, sin doblegarme, sin ver hacia abajo cuando el otro me ve. Los hombros abiertos, sin forzarlos hacia ningún lado, cómodos. El pecho ligeramente, digo, el... Sí, los pectorales ligeramente inclinados hacia arriba. Esta postura un poco militar no es, digo, sí, no, de hecho sí. Sí, básicamente la postura militar, por un lado, visualmente, hace que yo parezca una persona mucho más valiosa. Una persona que en su mente, al menos, tiene un poder personal grande. Se ve a sí mismo, tiene una autoimagen potente. Si no sabes qué es nada de esto, vuelve a los videos anteriores porque ahí nos metemos a fondo. Es una persona que expresa a través de su lenguaje abierto que se siente bien, que se siente cómoda. Y esto, escucha, esto es muy importante porque normalmente tu mente influye en tu cuerpo. Si te sientes bien, si te sientes cómodo, vas a actuar cómodo. Pero tu cuerpo influye de igual manera sobre tu mente. La doctora Amy Cuddy, lo platica en su TED Talk, una de las TED Talks más vistas de TED, se ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la parte neuroquímica del lenguaje no verbal. Y ha descubierto que el puro hecho de adoptar lo que ella denomina una pose de poder, que básicamente es la pose de la mujer maravilla, ¿sabes? Pecho en alto, agarrándote de la cintura, piernas abiertas, postura abierta. El puro hecho de estar durante tres minutos adoptando una postura abierta, hace que los niveles de testosterona se eleven hasta un 30-40% y el cortisol baje. Ahora, tú estarás diciendo, Jero, ¿qué importa eso? Yo te voy a decir lo siguiente, la testosterona es el químico de la valentía. Y básicamente cuando la gente hace cocaína, cuando la gente consume sustancias, es porque no produce suficiente testosterona para sentir valentía e ir a hacer las cosas por sí mismas si necesitan algo externo. Si tú, solo cambiando tu postura, puedes alterar tu bioquímica, tu neuroquímica, básicamente te estás dando cuenta de que tú estás elevando tu nivel de valentía solo por el hecho de adoptar una postura valiente. Y es real, la postura del Capitán Morgan, ¿sabes? La de Superman, la de un Hulk, todas estas posturas, sí. Además de que visualmente, si una persona te ve y tú estás hablando y estás así, vas a parecer de mucho mayor estatus que si te está hablando y estás así. Si te dan la mano y la das con fuerza, que además denota seguridad en ti mismo, apertura, también mucha convicción, confianza, estás mostrando eso. O sea, date cuenta de esto. Una cosa es el juego interno en cuestión de cómo te ves a ti mismo y una cuestión distinta, pero que viene a la mano, es cómo te expresas y cómo la gente te percibe. Porque la gente que hoy te conozca nunca antes te había visto, no sabe nada de ti. Y si el día de hoy te conoce y tú le dices, Hola, ¿qué tal? Yo soy Mike. Mucho gusto. En su mente van a tener una imagen de ti como un debilucho miedoso. ¿Por qué? Porque aunque tú no les digas, o la soy de un debilucho miedoso o algo pase que te haga ver así, hay muchas partes de la mente inconsciente que todo el tiempo están no solo leyendo, por así decirlo, tu lenguaje verbal, lo que dices e interpretándolo, sino que también están viendo, sin que tú conscientemente te des cuenta, el tono de la piel de la otra persona. Inclusive el movimiento de las venas, el sudor, están oliendo las hormonas que la otra persona está segregando. Literalmente, el hecho de pararte así te hace químicamente más atractivo. Escucha esto. Si estás así, vas a segregar más de la hormona de la masculinidad, que es la testosterona, que es básicamente a nivel instintivo una de las cosas que te vuelven atractivo, que hacen que segregues un químico que atrae al género opuesto. Solo por estar así, ya eres un 30% más atractivo frente a una persona del género opuesto, seas esto hombre o mujer. Básicamente, si te das cuenta del poder que tiene tu cuerpo sobre tu mente, te puedes dar cuenta que hackeando tu postura, tu pose de poder, hackeando todas estas cosas, hackeas directamente tu cerebro. Y con el tiempo, tu cerebro se le vuelve natural que lo hagas y empiezas a hacerlo sin pensarlo. Yo te lo digo porque es real, se vuelve natural. Cuando yo empecé a aprender de todo el lenguaje no verbal, leía que los libros del FBI la hacía del lenguaje no verbal, Amy Cuddy, etcétera, etcétera. Y decía, wow, está muy interesante, pero pues es que es un esfuerzo. Todo el tiempo tengo que estar recordando, ya sea ponerme 10 alarmas, porque sí lo hacía. Me ponía 10 alarmas y 10 veces al día, 3 minutos tomaba una pose de poder. Empezaba a saltar y decir, sí, yo soy el mejor, sí, venga, 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 estuviera donde estuviera. ¿Por qué? Porque aunque sea súper ridículo y súper un juego, esta actuación mentalmente cambia tu estado. ¿Por qué? Porque si tú te mueves, si tú creas moción, tu moción dirige tu emoción, tu movimiento dirige tus emociones también. Entonces, una forma de evocar emociones es a través de adoptar poses de poder y poses de alto estatus como tus posturas de fault y como una forma de, con tu cuerpo, alterar a tu mente. ¿Me entiendes? Básicamente. Finalmente, para acabar con este fundamento, algo, una de las cosas más importantes es la respiración. Yo directamente enseño, doy talleres de Paranayama y de respiración y hay 800 métodos distintos. No importa. El que yo más recomiendo para hacer continuamente es el Wim Hof Method, del cual tengo en el mil videos de los más vistos en español y con el mejor contenido. Aquí te los dejo. Quitando la publicidad a Wim Hof y sí invitándote que lo hagas 20 minutos al día en un mes, desestructura en tu ADN, premio Nobel Fisiología y Medicina 2019, está estudiado esto, ¿sabes? O sea, es importante. Pero bueno, la respiración es una forma consciente, o sea, de que tú pensándolo a voluntad, alteres tus funciones inconscientes. En este hecho, en este caso, el movimiento de tus pulmones, tu respiración. Cuando tú respiras rápido y superficialmente, o sea, con la parte más alta, tienes una respiración que molecularmente, que celular, más bien que celularmente, que molecular, molecularmente, altera tus células y hace que la comunicación celular sea una comunicación celular que hace que de célula a célula comuniquen que tienen que ponerse alerta, que tienen que generar cortisol, que tienen que entrar en un estado mucho más alerta. Y si tú tienes la tendencia a tener una postura cerrada, si tú tienes la tendencia a ser tímido, estar así achicado, tu respiración va a tener la tendencia a ser superficial. Si tú, por otro lado, empiezas a respirar profundo, o sea, no desde el pecho, sino desde el diafragma abajo, o inclusive si quieres llevarlo al máximo desde la vejiga, cosa que solo hacen los que bucean y los entrenan los deportistas de alto rendimiento, si tú aprendes a respirar con todo tu potencial pulmonar, del cual estás usando básicamente el 10-15%, lo que vas a hacer es que vas a estar llenando tu cuerpo de oxígeno, que es su principal fuente de energía. Y si estás dándole mucho más oxígeno, del cual tu cuerpo está adecuado a recibir, con el tiempo vas a naturalizar también el respirar más profundo con tu postura abierta. En vez de, ¿qué tal? ¿cómo estás? No sé qué, no sé qué. Eso no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al tener más oxígeno en mis pulmones, la intensidad y la potencia de mi voz es mucho mayor. El tiempo por el cual puedo hablar sin tener que inhalar es mucho mayor y la energía que obtengo de cada bocanada es mucho mayor. Básicamente porque tengo control sobre mis pulmones y mi respiración entra en mi lenguaje no verbal porque las otras personas, sin que tú lo hagas atentamente, tu cerebro está poniendo atención al lenguaje no verbal, incluyendo a la respiración, al movimiento diafragmático de la otra persona. Y conscientemente lo puedes hacer. Mientras hablas con alguien, fíjate en su pecho, en su diafragma. No estoy diciendo vele las boobies, estoy diciendo realmente ve el movimiento del pecho y vas a poder darte cuenta si la persona está un poco alterada o no. Y puedes inclusive, y es una técnica de crear empatía, respirar a la misma velocidad la otra persona para que estén al mismo ritmo y en serio empieza a haber una sincronización más fuerte. Y todo esto tiene que ver con tu lenguaje no verbal, pero ya eso es un tema más profundo del cual hablaremos otro día. Entonces, primer fundamento, tu cuerpo afecta tu mente. Segundo fundamento, las poses de poder te dotan literalmente de poder interno y visualmente frente a los demás. Es recomendable que al día sonrías también al menos 400 veces. ¿Por qué? Porque sonreír 400 veces genera más o menos la misma cantidad de serotonina que ganar en promedio unos 40 mil pesos mexicanos pon tu 2 mil dólares. en un día en el que el peso está bien en esos días. Básicamente, si tú aprendes a constantemente recordarte sonreír, estés haciendo lo que estés haciendo, la sonrisa que involucra muchísimos músculos faciales, muchísisísimos, obliga a tu cerebro a generar pequeñas dosis de serotonina y constantemente estar sonriendo. No solo las genera en ti, sino que obliga a la gente que te rodea a sonreír también. Porque tenemos algo que se llama neuronas de espejo que básicamente buscan cuál es el estado más fuerte. Y si el estado más fuerte que está sintiendo la gente que te rodea eres tú, es tu sonrisa, básicamente la gente va a sentir tu sonrisa y sonreír de regreso generando serotonina. Lo que va a hacer que tu lenguaje no verbal haga a la gente literalmente sentir bien. Si tú estás en un espacio donde todos están tensos y tú respiras hondo y te acomodas, estás dándole visualmente, inconscientemente a la gente permiso de hacerlo. Estás mostrando con tu lenguaje no verbal que tienes el estatus para elegir cómo sentirte y que eliges sentirte cómodo. Y al mismo tiempo le estás dando de cierta forma permiso a la gente de sentirse cómoda. Y ahorita estamos hablando solo del poder del lenguaje no verbal. Ya sabes que tenemos aquí más de 200 videos y en mi listas de reproducción con entrenamiento solo para ti. Solo para ti. Para que realmente entrenes todos los aspectos. No le hagas caso, a veces estoy en el estudio aquí, a veces estoy en el desierto o en la playa, pero el contenido siempre es el más puro. Y también quiero recordarte antes de que continuemos que te des una vuelta por la página porque hay muchísimo contenido sobre este tema y todos los temas relacionados a la aceleración de tu evolución interna, externa, espiritual, integral, holística y mental y racional y científica y todo básicamente para que salgas del capullo humano y te vuelvas una divinidad. Pero para eso tienes que ir a la página y visitar y la mayor parte de este contenido es gratuito. también tenemos la academia digital donde ya está el curso con Ramsés Atala, la clase magistral que va a abrirte la percepción a una mente creadora. Pienso que puedo hacer absolutamente todo. Puede que me tome mucho tiempo o poco tiempo pero creo que eso es una gran diferencia ¿no? El saber que lo puedes lograr todo y es un proceso, es una decisión, entonces es cuestión de programarte. Ahí está y hay una razón y son errores psicológicos. Eficacia es lograrlo, efectividad es hacerlo dentro de las posibilidades de cómo lograrlo con la mejor y eficiencia es hacerlo con los menores recursos posibles. Todo empieza en la mente para conseguir dinero hay que invertir tiempo. Lo primero que tienes que fijarte es ¿esto le agrega valor a mi tiempo? ¿Dónde también está la guía del carisma gratis aquí? ¿Dónde también está apotiosis el camino del son y las siete leyes que te dotarán del poder para ser el amo de tu realidad? Aquí abajo también. El link de Amazon si vas a comprar cualquier cosa en Amazon hazla desde este link y apoya mi proyecto apoya esto te dejo el link aquí abajo guárdalo en tu bandeja de favoritos y cada vez que vayas a comprar algo úsalo. Y finalmente presuscríbete porque en diciembre sale Aideus mi curso de transformación y desarrollo interno personal y externo que te va a dotar de las llaves para elevarte al siguiente nivel. Dejando este comercial a un lado continuamos con la clase. El siguiente fundamento que va a adoptar tu lenguaje no verbal que realmente un alto valor y un alto una alta expresión de alto estatus es la inmutabilidad. Y de esto he hablado muchas veces. Cuando hablamos de la conversación es no reaccionar. Básicamente conversacionalmente es tú estás hablando y de repente yo alzo la voz y te quiero interrumpir y tú no reaccionas sigues hablando no te inmutas no reaccionas bajo mi acción bajo yo intentando que reacciones a mí. En la parte no verbal es lo mismo. Siempre una persona combativa que es algo que yo no fomento aquí yo fomento el poder personal y el elevarte y elevar a otros. Hay otras personas que fomentan la mentalidad cobra-cay no la mentalidad de tiburón el cómete a todos. Yo soy de la mentalidad sí tener el colmillo para que si alguien llega a intentar morderte se vaya con una mordida tres veces más grande pero no muerdas y no es necesario sino al revés desarrolla herramientas más potentes para elevarte y elevar a quienes te rodean construyendo relaciones ganar-ganar simbióticas no relaciones destructivas pero bueno haciendo eso a un lado volviendo al tema en la inmutabilidad en tu lenguaje no verbal básicamente es que siempre una persona con un alto estatus va a intentar bajarte y esto no sólo narrativamente diciéndote cosas que intenten como hacerte sentir mal inseguro y así a lo cual la respuesta es la misma no reacciones te digo una grosería ni siquiera la escuché y continúa hablando como si hubiera pasado realmente empiezo a tocar un botón y digo alto no me gustó realmente te presionan y te dicen algo que no te gustó te das la vuelta y te vas como lo haces narrativamente esta es una forma de otra forma es lenguaje no verbal mío te estoy intentando oprimir te empujo te doy zapes intento que tú te hagas así te achiques tú qué haces con tu lenguaje no verbal permaneces así ni siquiera te mueves te pegan y como una vaca cuando tiene moscas no se pone como loca a mover las moscas sólo las hace es como ya y sigues hablando no te picas deja de hacer eso no qué molesto eres no porque ya estás reaccionando en el momento que haces eso estás dejándote llevar emocionalmente físicamente al espacio de la otra persona en cambio si el otro te pica te pica te pica y tú no te inmutas es alto 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 y en el momento que ya no quieres ya no aguantas más estás la vuelta y te vas no no dejas que te lleve a la realidad en la cual realmente tiene tal poder y autoridad la otra persona en tu realidad que dejas que te sucumbes ante su molestarte sino que por el contrario te mantienes en tu centro en el centro del huracán ves todo dando vuelta quítate estás hasta que así que lo ves en cámara lenta de lo concentrado que estás estás en cada partícula en cada átomo no te mueven de tu lugar y si ya está a punto de pasar la línea con tus palillos chinos agarras a la mosca ni antes ni después justo en el momento ¿sabes? y básicamente esa es la idea que aprendas a no inmutarte es esta escena que tanto me gusta la que hablo de Iron Man cuando está Tony Stark en su laboratorio y llega a la señorita Pepper y lo llama y él en vez de decir ¿qué dices? Pepper ¿qué dice? básicamente su respuesta es como dime ¿sabes? no reacciona sino que responde lentamente y desde el alto estatus no desde pasó algo pasó algo ¿qué pasó? ¿qué pasó? no alto estatus es yo tengo el control sobre mí tú puedes llegar y tirarme cuidado cuidado ahí viene el meteorito los van a matar a todos y tú enseguida no dejas que tu lenguaje no verbal y verbal y toda tu mente se vaya a ese punto sino que te mantiene a ser ¿qué pasó? ¡hey tú! ¿qué pasó? no, no perdóname ¿qué te dice? no cuerpo se mantiene aquí no tienes que ser grosero mucha gente confunde el alto estatus con ser dominante que ser dominante si bien te puede dar cierto estatus situacional muy salvaje básicamente porque es usar la fuerza esa bruta para imponer respeto a la larga hace que vean que tu estatus mental es tan bajo que necesitas recurrir a esa fuerza bruta para conseguirlo el estatus real se ve cuando alguien que llega con fuerza bruta intimidarte te intenta intimidar y tú en vez de hacerte chiquito dices alto no estoy de acuerdo no me voy a poner violento pero te voy a pedir que pares y pasas a ser asertivo pero eso ya es actitud verbal también ¿no? pero bueno y finalmente antes de pasar a lo que considero el punto más importante quiero invitarte también a que te unas a la tribu actualmente está como la tribu maestría de vida dominio total te voy a dejar aquí abajo el link y es el grupo de facebook próximamente posiblemente el nombre cambie por ahora está así y el link va a seguir aquí siendo el mismo así que si quieres estar cerca de mí de mis coaches consultores mentores y compañeros que enseñan a las futuras generaciones a ser unos auténticos amos de su realidad pide tu acceso y nos vemos ahí finalmente el último tema que no puede faltar y que es muy importante es el de la teatralidad la expresión no verbal y es que aprendas a usar desde tu mirada como usas tus cejas como usas tu forma de ver a la gente porque no es lo mismo que te vea así que te vea así que te vea así que vea hacia abajo que vea hacia un lado y puedo jugar con todo puedes estarme hablando y yo quiero generar algo en ti veo hacia otro lado me hago el tonto ¿sabes? mi sonrisa también dice mucho tu sonrisa usa la sonrisa y el poder de la boca y esta teatralidad no solo para evocar en ti felicidad sino para expresar con mayor precisión lo que sientes porque no es lo mismo que yo te diga realmente me siento triste a que te diga realmente me siento triste lo siento y solo de decirlo lo empiezo a evocar porque también puedes evocar emociones negativas como emociones positivas recuerda que tu lenguaje no verbal tu tono de voz la velocidad y potencia a la que hablas y tu parte física evocan emociones en ti y en tu audiencia usa esta teatralidad el poder de la mirada de la sonrisa y del movimiento de las manos para que lo que digas para que el contenido verbal sea mucho más fuerte no es lo mismo que te diga vamos a ser mucho más fuertes a que te diga vamos a ser mucho más fuertes ¿entiendes? el tono de voz el lenguaje fisiológico la contundencia todo eso dota de mayor expresión me hace un poco teatrero un poco actorillo pero también hace que se dé se note que me respeto que me quiero que creo que soy chingón y que no tengo miedo de demostrarlo pero bueno este fue el último fundamento de estos cuatro fundamentos que realmente creo que van a dotarte del poder para acelerar tu evolución a la de una realidad de mayor estatus no estatus desde el mira el bling bling no estatus interno real percepción de alto valor esto va mucho más allá de toda esa parte superficial va directamente a tu juego interno a tu percepción de ti y del mundo y así ese es el poder que tienes sobre ti pero bueno si te gustó suscríbete quédate sintonizado dale me gusta y déjame tu comentario esa es la forma en la que puedes apoyarme si esto te sirve te pido que lo que has recibido lo devuelvas como puedas como sientas que te sirve puede ser con un like con un comentario con un compartir yo sé que este es un contenido muy específico y que no todos están listos para ellos pero quien está listo creo que ya merece tenerlo así que si es solo para ti guárdalo y coméntamelo por un 5 al menos si llegaste hasta aquí para que sepa que llegaste al final y nos vemos en el siguiente nivel mantente sintonizado